ahora este roi mami es este no no chicos real me llevo a quebrar pará pablito me está cuidando para mí no lo tiene que hacer pero sin tacos no no pasa nada, nadie se cayó hasta acá bueno no, pará se cayeron dos de tres nadie se cayó Dice, se calzaron tres y se calzaron dos. Bien, Pachi, bien. Pero es todo cuerpo, ¿ves? Pero para la Pachi, yo no quiero que le suelte. Mirá, para los que van bailando, mirá. Mirá, mirá. Nico, le tenés fe a este proimán. No. Sí, le tengo fe. Pero no quiero que me suelte. No la suelte. No te voy a sueltar, nena. Sí, yo me la di contra la cámara esta, ¿eh? Acá me la di yo. Se clavó el pie en el carro. Acá, hermoso. Atate bien el casco. Mami, te amo. Atale bien el casco, dale. Cerrar todo. Bueno, pará. Estef, una pregunta. En caso de que pase algo, ¿quién va el domingo a entregar? Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy. Pero voy en yesada con el vestido. Yo voy, voy yo con pelú. Dale, así está bien. Es reto. Escuchá. Uy, tengo un miedo. Que no llegue a los martines. Yo no... Estef sigue caminando como si me hubiera ataco. Dale la entrada al mago sin dientes. A ver. Yo lo veo mal esto. Dale. Otra. Agárrala fuerte. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale Estef, ¿eh? Ahora escuchá. Sin miedo. No, estef. Está bien. No quiero. Saca el miedo. Silencio. Saca el miedo. No quiero, no quiero. Mira cómo lo hace Puchero. Es Claudio María Domínguez. No quiero. No quiero. No, por favor, no, señor. Es bucay. No quiere, no quiere. No, señor. Mirálo a él. Miráme a mí. Me siento chueca. Mirálo. 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 Pachino. Miráme. Lo estás haciendo sola. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. ¡Va! ¡No! Pachi, te da. ¡Te da, me da! ¡Ah, Pachi, de a poco! Es una buena técnica esa, ¿eh? Pará, pará. ¡Ah! ¡Hijo de boba! Miráme a mí, le dice. ¿Te habrá levantado así, Pachi? No te va. Miráme a mí. Un segundo. Quiero que busquen al profe. No te voy a hacer lastimar. Nunca hice lastimar a nadie más que a mí. Miráme. Miráme. En serio. Mirá. Mirá, mirá. No, no quiero, no quiero. Mirá, mirá, mirá. Solita, mirá. Chicos, real, yo tengo muchas fobias y miedos. Concentrate, Sté. A él, a él, a él. Estás sacando. Estás mandando mano en cintura, ¿eh? Ahí va. Relajate, Mase. ¡Ah, vamos! ¡Bien! Ahí va, se sofriti. Guarda con Pachi, ¿eh? ¿Eh? Miráme. Miráme, de nuevo. Relajate. Aflojate. ¡Usa de pila! Que le pega ese y no va. Ni una menos, Pachi. Es terrible este profe. Muy bien, muy bien. Excelente, Pachi, excelente. Gracias, Pachi, por la vez. Nico, ¿qué tenemos hoy? ¿Tenemos Wi-Fi? Hoy tenemos Wi-Fi. En un ratito. Claudia Ciardone. ¿Va Claudia invitada? Sí.